¿Así que vos tenés este cotadrán para estirar goma? ¿Ah? Sí, mirá, venía con mi ferrería acá. Venía con toda y mirá, se me gastó todo acá. ¿Cuánto saldrá para arreglar una de estas? Pregunté a la estirar goma. ¿Cuánto saldrá? De 10.000 pesos. ¡La cumple! ¡La cumple! ¡La cumple! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Para, para! ¡Aaah! 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 ¡Chis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!